¿Cuántas veces has deseado estar en una carrera contra tus amigos y lanzarles tortugas de colores para intentar hacerlos chocar? Apuesto que muchas, pero seguramente eso es ilegal, por lo cual es una bendición que exista Mario Kart. Por eso, el día de hoy, en menú principal, te traemos 15 datos que quizá no sabías de Mario Kart. ¡Cuidado con el caparazón azul! Super Mario Kart es el primer juego de esta serie para Super Family Come, pero este no iba a ser Mario Kart. En un principio, usarían corredores normales de karts, pero Nintendo optó por poner a los personajes de Mario por ser más amistoso y llamativo. En un principio, Maji Koopa iba a aparecer en Mario Kart 64, pero se removió para ser sustituido por Donkey Kong. En la versión japonesa de Mario Kart 64, hay anuncios con parodias de marcas reales relacionadas con motores o humo. Por ejemplo, Marioro por Marlboro, Yoshi 1 por Móvil 1, Luigi Gip, E-Gip, Koopa Air por Good Gear y Shot por Shell. ¡Sandías, qué! En Mario Kart 64, si nos desviamos en el circuito de Peach, podremos encontrar el castillo de Mario 64. El Mario Kart de Wii del 2008 es el tercer juego mejor vendido de la historia según el libro Guinness 2014. Muchos piensan que el primer Mario Kart en tener online fue Mario Kart DS, usando Nintendo Wi-Fi Connection, pero no fue así. El primer Mario Kart en tener online fue Mario Kart Double Dash para el Nintendo GameCube. El mejor Mario Kart que existe, la p***. La saga Mario Kart se ha convertido en el mayor gigante para Nintendo en la actualidad, siendo Mario Kart 8 Deluxe el título más vendido de Nintendo Switch, incluso tratándose de una remasterización del juego de Wii U. En Mario Kart Wii se iban a crear tres personajes que finalmente fueron descartados. Estos son Piranha Plant, Koopa Troopa y Hammer Bro. El inesquivable caparón azul... Caparón. El inesquivable caparazón azul que saca a los contendientes del primer lugar existió gracias a una falla en el sistema del procesamiento del Nintendo 64 y no por la retorcida imaginación de los programadores. Nintendo ha sacado tres juegos en arcade llamados Mario Kart GP, Mario Kart GP2 y Mario Kart GP DX. Todos extrañamos el modo misiones de Mario Kart DS y el Mario Kart Wii estuvo a punto de tenerlo. En el código del juego hay rastro de que existió un modo de misiones, pero este fue descartado y parte de estos datos fueron utilizados para los retos online. Mario Kart Wii estuvo a punto de llamarse Mario Kart X debido a que se implementa un modo de juego de manejo más riesgoso. Pero el nombre fue cambiado debido a que en Japón Super Smash Bros. Brawl llevaba una X en el título. En Mario Kart Wii hay una moto que en español se llama Moto Hipersónica, pero en inglés se llama Match Bike. Esto es una referencia al juego Match Rider de la Nintendo original. En Mario Kart Double Dash en el circuito de Luigi en varias ocasiones se ve la mansión de Luigi de Luigi's Mansion. Desde Super Mario Kart la saga ha tenido siempre a Mario, Luigi, Toad, Peach, Toadstool, Bowser y Yoshi. Esto debido a ser los personajes más importantes de la franquicia y los principales. ¿Qué te parecieron estos datos de Mario Kart? ¿Conoces alguno que nos haya hecho falta? Déjanoslo en los comentarios. No olvides darle like a este video, compartirlo con todos tus amigos y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Menú Principal, yo soy Monzi y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!